A partir del 1 de noviembre los porteños tendrán un nuevo impuesto y será por consumir películas online. De acuerdo a la resolución número 523 que fue publicada en el boletín oficial, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de la Ciudad aplicará un 3% de impuestos sobre los ingresos brutos a los servicios de suscripción online. Todo, no solamente películas sino también música y videojuegos. Así es, esto quiere decir que será para todas las transacciones online que realicen, ya sea por alquiler o compra de películas, televisión y otros entretenimientos audiovisuales, según una resolución firmada por el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri. La normativa también apunta a establecer el impuesto a suscripción para comprar y o alquilar contenidos digitales relacionados con música, juegos, videos o similares. Para tener en cuenta, se trata de un impuesto que pagarían en primer lugar las empresas, pero que no se descarta, sería trasladado en el valor justamente a los usuarios de las películas, los videos y la música online.